Bien, estamos en la estación de bomberos de Juticalpa, reportan un descenso en las atenciones en accidentes y eso es bueno, nos dice el vocero, porque sin duda alguna está surtiendo efecto, está dando resultado las diferentes acciones para crear conciencia en tal sentido. De igual forma nos reportan varios trabajos, varios traslados por enfermedades comunes y otros, participación en trabajos con otras instituciones u organizaciones. Se realizó traslado de Colonia Sosa Lobo al Hospital San Francisco de una fémina de 44 años, la cual presentaba dolor corporal. También se trasladó de Barrio El Castaño a un centro médico privado a una fémina de la cuarta edad de 82 años, quien también presentaba dolor corporal. También se ha tenido un accidente en motocicleta ocurrido en Barrio de Jesús, donde de manera inmediata acudimos y al llegar se procedió a brindarle los primeros auxilios a un joven de 18 años, el cual presentaba posible fractura a nivel de la pierna izquierda, por lo que al ser inmovilizado este fue llevado a la sala de emergencia del Hospital San Francisco. También se brindó atención prohospitalaria a una fémina de 37 años, la cual llegó a nuestras instalaciones solicitando la toma de presión arterial. También se realizaron dos labores sociales, las cuales consistieron en brindar seguridad en primeros auxilios en la maratón a beneficio de crío y en la maratón a beneficio del niño con cáncer. También se realizó el corte de un árbol que presentaba riesgo de caer sobre una vivienda en Barrio Calona, en las riberas del río Juticalpa, donde según versiones de este árbol, pues los vecinos o pobladores de la zona se disponían a realizar el corte y no lo terminaron, por lo que estaba generando el riesgo y pues tuvimos que intervenir nosotros para realizar completamente el corte de este árbol y evitar de que caera a lo que son viviendas aledañas. Este es el trabajo y atenciones de emergencias brindadas por la estación de bomberos Juticalpa durante lo que fue el fin de semana. ¿Se redujo, Alexander, los accidentes este fin de semana? Sí, así es. Una estadística que pues los últimos meses ha venido mermando, así como tenemos algunos fines de semana que se nos altera, pero pues este fin de semana solamente se reporta un accidente de tránsito, específicamente un accidente de motocicleta, y pues felicitar a la población porque esto significa que estamos manteniendo la cordura. Lo mejor sería que nosotros no atendiéramos ni un accidente en motocicleta o de cualquier otro tipo de accidente de tránsito, pero pues ha venido a la baja y esto nos llena como cuerpo bomberos, ya que estamos pues viendo el fruto del trabajo preventivo que realizamos a través de ustedes, los medios de comunicación. Desde Juticalpa, Lancho, para Noticias, Eloisa Matutel.